Por favor, ya no me grites Porque estoy cansado Hoy me quedo acá Por favor, ya no me grites Ya no te acerques Porque estoy cansado No me grites El sol está brillando Nunca Es una mañana bella Para encerrarme En la celda No, eso me hace mal Que austrofobia a mí me da No la puedo aguantar El desequilibrio Que austrofobia a mí me da Y no la aguanto más Ya no la aguanto más No, no, no Por favor, ya no me acerques Porque estoy cansado No la puedo aguantar El desequilibrio La austrofobia La austrofobia La austrofobia La austrofobia La austrofobia La austrofobia ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!